Si te salen trabajos como este mira de aplicar stain en los cielos y quieres que sea bien fácil y rápido entonces mira este video que te tengo preparado El compresor es este mira el más pequeño y el más barato y que a mí me funciona Compré otro de 30 galones antes pero solo tenía un compresor y no me funcionó Entonces mira este tiene dos motores de compresores y es de 28 galones y me viene haciendo como 50 Este es el único que me funciona, uno más pequeño no te va a funcionar Cuesta 350 mira y aquí te voy a dejar la tienda para que lo compres El pre-stain lo puedes comprar en la Lowest o también lo puedes comprar en la tienda Sherwin Williams El stain también lo puedes comprar en la Lowest o también en la tienda Sherwin Williams Necesitaremos una bolsa de trapos que sean de color blanco También vamos a necesitar un protector para el que va a sprayar para que no se llene de pintura o de over spray Vamos a ocupar también un bote de paint thinner y también vamos a necesitar este Este mira este es especial amigos tiene que ser marine barniz ya que este es el más duradero en exteriores No usen otra clase de barniz tienen que usar que sea marine de cualquier marca pero que sea marine se los recomiendo Y esta es la manguera de 100 pies antes usaba una más delgada ahora uso una más gruesa porque es mucho mejor Esta amigos es la que usamos miren la pistola para aplicar el stain y las pinturas de aceite Esta también está en la misma tienda Friends Tool ahí en la que les dejé donde compramos el compresor Esta amigos cuesta 50 dólares todo el equipo completo miren y el compresor pues alrededor de 400 dólares Así que con 450 tú estarías listo para comenzar a aplicar tu primer stain de la forma en que nosotros lo hacemos Tiendas Friends Tool hay en todo Estados Unidos solo busca la que esté más cerca de ti Amigos es importante decirles que el barniz el pre-stain y el stain no se revuelven no se bate el bote porque eso no está bien Eso siempre tienen que hacerse con un palito con una palita es importante tienen que hacerlo así Porque si no todo el químico se queda en la parte de abajo es importante que hagan esto para que el trabajo les quede bien Y vamos a apretar bien el contenedor en la rosca bien fuerte porque si no así se sale porque es bastante presión de aire También vamos a conectar la manguera y antes de empezar a aplicarlo vamos a empezar a hacer unos pequeños ejemplos en un cartón Quiero explicarles que la pistola solo aguanta 40 libras de presión pero en el compresor tenemos que ponerlo a 60 Porque cuando se está aplicando el producto se baja hasta 30 y esa es la forma en que yo he logrado de que me funcione de esta manera Me puedo equivocar en algunas cosas ya que nunca encontré videos que me explicaran cómo trabajar con estos productos Y entonces todo ha sido amigos a prueba y error a prueba y error y de esa forma es que yo he aprendido a aplicarlo de esta manera Y quiero amigos que vean lo fácil que para mí es hacer esto miren aquí está Luis Ángel que lo está aplicando Y Jerry va a venir dándole con un trapo y eso va a ser todo el proceso como se hace ahora solo estamos aplicando el pre-stain Y aquí estamos en el Porsche trasero este es más grande pero es el mismo proceso solo vamos a ir aplicando el pre-stain Y Jerry viene limpiando con un trapo así de sencillo En el mismo día después de 3 horas ahora estamos revolviendo el stain con una palita para sacarle bien la fórmula que está en el asiento Y ahora lo vamos a poner en el contenedor ignoren por favor la tiradera de stain que se ve aquí Y ahora amigos miren sucedió esto que es lo que les digo que si no se aprieta bien fuerte el stain se sale como nos está pasando en esta ocasión Y continuamos y es el mismo procedimiento Luis viene esprayando el stain Brian y Jerry vienen los dos limpiando con un trapo Eso es importante para que quede lo más seco posible porque al siguiente día vamos a aplicar el sealer Entonces para eso si pongo dos personas para que la superficie venga quedando lo más seca posible Y les quiero mostrar porque yo les digo que el compresor tiene que estar a 55 o 60 Porque para que ustedes vean cuando se abre la presión miren se baja hasta 30 Por esa razón es que yo lo uso de esta forma la presión Ya terminamos de aplicar el stain todo lo hicimos amigos como en una hora y media más o menos Son las 5 y media de la tarde ya nos vamos para la casa Les quiero mostrar lo fácil que es limpiar esta máquina Mira esto no te toma ni 5 minutos limpiar la máquina Dejas un poco de tin en el contenedor y ahí metes la aguja y la mariposa Así es sencillo para que esté lista cuando la vuelvas a usar la siguiente vez Y estamos al siguiente día son las 5 y media de la tarde Les pido una disculpa no pude grabar el proceso Ya Luis ya le aplicó el barniz el brillo el sealer como sea que ustedes lo llaman Y pues solo vine a ver a enseñarles el proceso como se ve esto terminado Para el final amigos ya no se ocupa nadie que te ayude Una sola persona lo spraya dos veces La primera se le pone bien suave y la segunda un poquito más cargado Y eso es todo el proceso amigos y prácticamente pues así queda todo terminado Es la forma más fácil que yo lo he aprendido a hacer Porque en estos trabajos amigos que son casas nuevas Todo tiene que ser bien rápido porque no te están pagando la gran cantidad de dinero Y nosotros queremos ahorrar lo más que se pueda a tiempo Y que el trabajo nos quede bien Y como siempre amigos yo les doy las gracias a Luis, a Jerry, a Brian Que ellos son los que me permiten grabarlos También gracias a ustedes espero que no se hayan aburrido Les prometí hacer este video amigos y aunque sea un poco largo pues se los hice Y eso era todo amigos y como siempre ya saben que les deseo todo lo mejor Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes Y que siempre sigan cosechando éxitos Y siempre prepárense y aprendan todo lo más que puedan